Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo una partida más de un versus competitivo. Estamos jugando la modalidad de Sun Mod, esta vez ya no es Pro Mod. Igualmente una modalidad competitiva. En esta ocasión estábamos jugando en la campaña de Teparis. Con un equipo la verdad es que bien poderosísimo. Al principio iban muy duros, pero al final terminamos haciéndolos enojar. Y bueno, ya verán cómo termina la partida. Les dejo entonces con el gameplay. Pues así está la show. Hay que superarnos. ¿Se quedó cerca el coach? Ah, ya se está moviendo. ¿Quién es el coach? Ah, el ZZZZZZ. El ZZ tengo sueño. ZZ se está durmiendo. ZZ se está durmiendo. Cuidado, que se viene, que se viene. Se vienen los Hunters voladores aquí. Doble Hunters, estoy seguro. ZZ tiene sueño. En efecto. ¿Hasta el safe o aquí mero? No, con estas people no. Hasta el safe, pues. No quería avanzar tan, seguro. No, no, que no llega ya. No, no llega. Igual vengo a repostar balas. Bueno, está bien, está bien. Sirve que sacas el boomer de una vez. Me vengo hasta atrás por balas. Voy a sacar balas, voy a sacar balas. Está listo. Sí, sí. Aquí tengo visión con el tanque. Lo voy a meter balas. No, no. ¿Le damos los o así mero? Dale los. Si puede dispararle, dispararle. No, no. Se esconde. Se esconde mi tío. No se anima. Hay que cubrir bien los respawns, pero... No confío mucho en estos vatos. Yo como que a pesar de que traen nombres de pros... No se me hace que estén... Sí, o sea, generalmente los vatos bien acá, bien... Bien dark. Sí, sí, son bien autistas los vatos que... No, no, pero los mains que tienen nombres así juegan bien. Que se la pasen jugando. Ay, no manches, te iba a salvar apenas. Gracias, te iba a pop y al boomer. Dale, 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 push, dale, push. Muere, muere, muere. Tú puedes, tú puedes. Me hubiera puesto las pins y me dormí. Buena, buena. Corre, corre, pe. Levanta a los dos que tienes cerca. Para que te ayuden. Pon detrás de la rejita. No manches, no te dejan de atacar. Ya tienes respawn. Va a caerte Hunter, va a caerte Hunter. Venlo por mí, pe. Deja el otro ahí. ¿Cómo se hace caer Hunter? ¿Cómo que cómo se? El ciclo, el ciclo. ¿El ciclo? El ciclo, pero ¿no estás viendo? El ciclo de la vida. Así va el ciclo de los juegos. O sea, si ya viste que ya salió boomer, salió speeder, salió charging, salió jockey, sale Hunter, ve. Este perro. O sea, pura lógica, ¿me entiendes? Tiene sentido. Pues claro. Míralo, ahí anda. Atrás del esboker. ¿Qué es el esboker? Borre, 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 borre. ¿Están todos adentro allá? Sí, bonos creo, ¿no? Bueno, tú hiciste como un punto. Punto. ¿Un punto, Tino? ¿O cuánto hiciste? No sé. Tengo uno y píldoras. ¿Quién sabe si vayan a salir estos men's? ¿Con quién tiraré el ácido contigo? Con el charger. No confío mucho en el charger. No confío en el charger. Vamos a ver, tampoco no es tan difícil coger de ahí. A ver. Aunque hiciste que el charger por uno de adentro. Contigo, el charger no le dio a nadie. Hasta el queso, dice. Ahí voy, jóvenes. A ver. Los del otro lado son bien perros. Y nosotros tenemos un men que no llega a mil horas. Mil horas. ¿Así en la canción? Bueno, esto en el competitivo influye mucho en men que no llega a mil horas. Es el talón de Aquiles. Quiero otro infectado. Tienen seis mil horas. ¿Quién? Algunos entran a Poo. Algunos. Tienen treinta horas. Cien horas. Apenas no comenzaron el juego. Sí. Y están aquí por eso. Bueno, eso es feo igual. Él es una muy buena vida. Men. Tienes un tank difícil, pero confía en tu vida. Oye, no hay support. No hay support. No te conviene ni hasta... Bueno, ya le colaste roca, pero no te conviene tanto asomarte. Estos men no saben jugar. Te van a estar pusiendo ahí. Tengo el anillo. No es roca, es el man. Deja a ver si te puedo llegar desde atrás. Mierda con la Rochelle. ¿En serio? ¿Nomás cubriendo los respawns de todos lados? No, men. Sí, la Rochelle ya sabe dónde estoy. Ay, que miércoles. No, men. Nomás metí daño ya. Fue todo lo que hice. Ay, lo mataste con la Rochelle. Trata de... De tu darmen. Igual ya te entiendo que tienes poca... Ahora sí te... No, men. Lo vas a perder. Pégale la Rochelle a este para que recuperes control. Ay, te la reventaron. Qué perro. Mira, ma. Esto cómo te dejaron. Cómo masacraron a mi muchacho. Vamos a entrar, vamos a entrar. ¿Qué están, compas? Ahí, bien. ¿Están en el left? Sí. Métale a la Rochelle. Ay, ¿sí la colaste o no? No ha recuperado control. No te dejan hacer nada, men. Son buenos los men. Ya te van a dar los... Sí, ya quemé el los. No le hace que lo conviertas en bot. Ah, qué bueno. Me voy, me voy. Sí, déjalo ya. Déjalo lejos y ya que ahorita se venga el bot. Sí, para salir. Está bueno, está bueno. Deja que se acerque, deja que se acerque. Que se distraigan con él. Vamos a disparar y... Vamos, vamos. ¿Estamos ahí? Ya, vamos. Ya, ya, ya. No, no, men. Llegué tarde y el chayur falló. Ya, ni modo. Pudo ser, pero no. Bueno, igual fue bastante daño. Sí, yo creo que ya de la alarma no los dejamos pasar. Ya no está el queso ya. Me están llamando. Me está llamando mi... Mi vieja, a ver qué dice. ¿Ya cae o no? Ya. Ya cae bien, cae bien. Pues, creen que podamos llegar más lejos. Bueno, si tienes fe, sí. Tengo fe. Cuidado que hay chagr y espitterones. Muy cierto. Salen dos, abren y después salimos a ayudar o qué? Te noto cansado. ¿Salimos o qué? ¿Salimos o qué? Estoy cubriendo ya. ¿Qué? Vientos huracanados del oeste. ¿Dónde lo puchamos, al tanque? ¿De qué lado? Vámonos para este, que tenemos SMG de este lado. Espérate. Ay, no, todavía tenía SMG. Quería se agarrar con silenciada. Al tiro, men. De ese de en otras partes. Uy. Solo uno. Ay, coche. Chari, 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 chari. Ahí viene, ahí viene. No, 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 no. Primero es aprovechar y darle push. Con la roca, cuidado. Ya, vamos para atrás. Vamos para atrás o le damos push? Vamos para atrás mejor. Ya. No tiene para subir rápido. Puedo aumentar ese apartado de ese. Ah, ¿qué tal? Después la cajita, bien, cuidado. Sí, pero mientras que la cajita podemos hacer pez por acá y ya está prendiendo bastante control. Ah, pues ya para. Ahí se me buggeó eso otra vez. Pausa, pausa, pausa. Puedo ir a la cajita, cualquier cosa. Ya está por ahí la cajita. Caja. Yo lo acomodo ahí. Yo con la cajita. Soy, soy. Jockey, 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 me tiene el gran, me debe meter en la caja, me va a llevar a la caja. Cuidado con el hunter. Caja. ¿Qué está haciendo? Voy a Hunter. Sí, está haciendo esa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, bueno. Casi me dio la caja a mí. No, hay que huntar. ¿Cómo lo escribió? ¿Dónde está la caja, mento? ¿Dónde está la caja del escribió? Cuidado con la caja, cuidado, cuidado, cuidado. Me agarra, me agarra de acá. A la lengua, a la lengua. Dele, dele, métele, push al tank. Métele, push al tank. Métele, push al tank, métele, push. ¿Lo escribió dónde está la caja? Casi me caía al negro la caja aún. No, 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 me caía. Estaba bastante, bastante mal acomodada. Cuidado adelante con el chayel. Llevan melee los de adelante, ¿cierto? Yo aquí. Ya queda, bueno, bueno. Chayel. Ay, me cayó un spin. Me baiteó. Ahí no, ahí no está quieto. Ah, no te creas, ya se movió. Ahí no estaba quieto. Hoy no lo vi, pensé que estaba adelante. Vaya, me cogeó munición. Ay, ¿por qué me hizo? Ay, le hice M2 al yo que yo ni si me agarró. Ya se vi, ya se vi. ¿Le subió alguien a apagar ya, no? Sí, ya apagué. Ya, ya, ya. Estoy abajo solo con el Andrew. Ay, pensé que ni que no son mi locito. No, 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 no. Que es su garantía. ¿Qué garantía? Ay, pa' allá. Ay, me agarré el Smoker y me agarré el Jackie. Me levanto en gris, pero ustedes pueden. No se pongan las pies. Métate, mete. Métanse ya al Chile. Ya, 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 ya está. GG. No hay Charger. Ahí, no hay Smoker. Hay Hunter, Jackie. Ahí se... Ay, concha. Me agarró. Tenía ese M2. Ay, perdón, te metí los cometas en la espalda. Ay, no. Yo creo que hay que avanzarlo. Es buena idea avanzarlo. ¿Lo matamos atrás o acá adelante? Adelante, adelante. Avanza, avanza. Mejor. Aquí nos dan el Voltis, ¿eh? No, pero va a avanzar. Aquí se me dio fuerte. Vájale, mué, mué, mué. No, 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 no. ¿Qué va a entrar en tanque? ¿Va a entrar? Ah, vaya en otra vez. No va a entrar. La visión. Qué buena. Sí. No se decide entrar en el tanque. Tiene miedo. ¿Qué está esperando el boomer? Hoy, me están disparando a mí. ¿Qué te... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, revientenme la roca al que traiga escopeta, please. Ay, sorry, sorry. Tiro bala, tiro bala. Lo estaban matando y ya se va a morir. Se metió a la casita, se metió a la casita. Esta es la magna, ¿eh? Esta es la magna. No, ya no tiene vida. Esperemos lo que salga y a ver qué intenta hacer. Esperemos lo que venga. Venga, estoy seguro que le queda como, no sé, un 20% de vida. ¿Qué me ocurre arriba, eh? ¿Cuál es así? Ay, lo maté tarde. ¿No va a entrar? Ahí entra. ¿No lo va a entrar? ¿Va a dar rompitas? Esta es piedra. ¿No estábamos dando visión? Creo que sí, nos estábamos dando visión. Sí, pero no tiene vida el vato. Sí, pero no le des tiempo ya. Uy, si estoy yo, puedo entrenar. ¿Es bot ya? Ay, Dios. Trio, trio, trio. Buena. ¿No había balas? Ay, mi magna. ¿Dónde quedó mi magna? ¿Y mi magna? Esperen, esperen. La perdí. Ay, ya la perdí. La de madera que parece de palo, la de palo que parece de madera. Bueno, ¿nos bajamos ya o esperamos? Sí, que baja, que tenga menos vida. Baja, trae, loco. ¿Bajo yo? Cuidado, cuido. Yo bajo, bajo. Baja, bájate, bájate, bájate. Asusta, doggy. Yo le quité la lengua, fe. Adelante, cuido con el chat, ya. Ayuda, Drigoon. Bueno. Qué bueno que saqué la media. Yo también le metes un balenazo, un chayocito. Un balenazo. ¿Avanzamos ahora que no tiene hit o qué? Sí. No me disparan que ando con... Voy a recoger. La verdad que pasamos la zona de las alarmas muy... No hay rápido, muy bien. No podría haber sido mejor. Cuidado. Uy. Yo que trae tío, yo que... Yo que... ¿Dónde va mi tol? Ah, yo lo vi. Lol. Ya, vamos, vamos. Yo. Pues la orde está ahí arriba. Va a bajar de ahí. Me dispararon. Siempre subo chueco. ¿Había píndoras ahí en la ambulancia o no? No. Ando lento. Gracias. ¿Nos bajamos ya o qué? Salta de aquí, mira. Ya está medio limpio aquí. Bájate, bájate. Que hay smoker, bájate, que hay smoker. Hunter. No se anima a caer. Le metí el... ¿Qué he hecho yo? Y te lo cortó a ti. ¿Qué pedo? Ay. ¿Cómo es que no leí con la melee? ¿Qué mentira? Yo le metí el skin de ese Hunter y te lo dio a ti. Cubierto. Ah, no, me agarró. Ya me dejó. Me dejó un copo, es de gracia. No, ni siquiera te alcanzó a estrellarme. Te lo quité antes de que te estrellara. Métete. Métete, métete. Escupió mal. Ay. Ay. Llegué. Ay, chicha. 2020. 2020. Ah, no, estamos en un minitido, ¿no? Salió en dos. Dos. No, se... Corre Charger, porque ya vieron a Joke. Ya lo andan buscando. Ya vi el Charger. No, este se... Al menos los entretengo acá adentro. Te van a querer puchar aquí a lo mejor. ¿Metamos el daño o qué? Acá está solito este. Bueno, ya no avanzan ya. Yo hice respawn, pero pensé que iban a volver y no, no volvieron. Tomaste el camino largo. Sí, tenía miedo que me pucharan. Tráemelo, tráemelo, Adriel. Charger. Espérate, espérate. Igual le metí dos hits y una carga y estrellamiento, pero está bien. 32. Charger, Charger. Igual, mira, lo desgastamos bastante al Nick. Mira cómo lo dejamos. Está un golpe y usa pills. Dale, Ainu, tranquilo. Nosotros te vamos a meter daño constantemente. Si no, te meten más daño ellos aquí. Vamos a meter hit de nuevo. Hay que desgastarlos. Quita a Rosel de ahí, rápido, Joke. Quítala de ahí. Quítala, Riu. Quítala de ahí, Riu. Para sacar el... No, ¿cómo no te das cuenta, men? Sí, cuenta que Ainu entró. Yo pensé que sí iba a esperar el boomer. Bien, tiró uno, aunque sea. Espérate, espérate. Cuida el rancho. No, no, sí, quédate donde se reche. No, ya lo bajaron. Yo me voy a quedar abajo y creo que nos van a dar chat y el... No, no, Hunter. Igual está bien. Hazte spawn, hazte spawn, Hunter, aquí abajo. Hazte spawn, Riu, aquí abajo. Y el primero... No jodas, Riu, ¿qué estás haciendo ahí arriba? No jodas, Riu, no tienes vida. No va a servir de nada. Yo lo que hay que decir, lo primero que dijiste, hazte spawn, hazte spawn. Y ahí dijiste, acá abajo. No, vale, men. Échatele, cáyle. Go, 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 go. Qué buen daño, qué buen daño. Oh, sí, comen rico. Si lo hubiéramos hecho perfecto, aquí caían todos, eh. Ya, ya, arriba, arriba, arriba. Aruña, men, aruña. Ya, aquí arriba, aquí arriba. Hay que hacerlo sufrir aquí arriba. Uy, 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 uy. Cuidado, que zone y pueden disparar desde la escalera. Míralo. Está bien, está bien. Para hacerle tiempo. Hay muchos commons. Van a tomar su tiempo. Sale quad, creo. Que, no, va a salir. No, sí, tenemos quad. Igual no creo que salga aquí, porque estamos en la escalera. Dudo que salgan todos. Sí, sale, sí, sale. No salga, que jala el smoke, ya. Sí, pero ¿cómo va a jalar si no se asoma? Bueno, pero va a subir ya, va a subir ya. Ahí tenga. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Pégale, pégale. Eso, eso, ahí. ¿Ya se acabó o qué? Espérate, daño, espérate, espérate. La paciencia, la paciencia. La paciencia ahí, ¿no? Espérate que te pueden disparar de la escalera ahí. Te mete un daño. Te mete un daño. Aruña, aruña. Aruña, aruña, aruña. Está en un golpe, está en un golpe. ¿Ya vamos, vamos? No, no, todavía no. No. A ver. El Charger se fue para mí. Vamos, 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 vamos. ¿Es el Charger? Ya, ya, ya quedó. Ah, me permitieron a nadie, ya se acabó igual. No, hombre. Ya les ganamos por un montón, ¿eh? Ya mil puntos. Hace ratito nos... Estaban bien perros, ¿ya? No sé, cuando empezamos. ¿Estaban bien perros? O sea, estaban jugando muy bien. Estaban jugando muy bien. Y jugaban muy bien en equipo, pero como que después se desmoralizaron cuando les llegamos con bonus. Desmoralizamos. Sí, o sea, se desmoralizan y empiezan a jugar mal, ¿me entiendes? Sí, me he tocado lo decías en el torneo, decías yo. Aquí ya están dalas, ¿ya? Sí. Están que las dan, decía. Yo pensé que era un clan. Oye, ¿te hace daño esta cuestión? ¿Los misiles que caen al cielo te bajan vida? Ah, sí, cuando te pisas, sí. Este zombie está escalando a la nada. ¿Nos dejamos? ¿Limpiamos primero antes de bajar o qué? Saca tu escoba, saca tu escoba, limpio, loco. Y bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Sale tanque? Sí, ahoritito, ahoritito. Eh, adentro, ¿no? Hay que tratar de... No, no, no haber tiempo. Quédate aquí y espera si sale por la ventanita de acá. Chacha. Que si levantamos a lo loco no vale la pena. ¿Crees que esté adentro? Sí, estará adentro. Arriba, está arriba. Cuidado, cuidado. Ay, le hice M2. O ese tanque adentro con todo. Pucho, pucho. Corre, corre, corre. Vamos arriba. Le ganamos el spawn. Ahí está, ahí está el tanque, mira. Chumber atrás, boomer atrás. Aún, aún. Más a ti. Andrew. Limpien, limpien. ¿Cómo? Ante atrás. Sí, sí. Eso estoy haciendo. Jockey atrás, Andrew. Jockey contigo, Andrew. Sí, sí, sí. A ver, tú me ponte delante de mí. Más tiempo ese. Casi no te disparé en la espalda. Me entra, me entra. ¿Ahí está, Jockey? Me tienen aquí. Me traen de calambolita. Ayuya, ayuya. Me salió. ¿Quién levanta el oído? Ah. Maldito Jockey. Perdón, ¿qué tal estás esperando? Ay, qué perro ese, men. Me agarró. Justo porque el tank me tenía. Justo porque el tank me traía. Justo por eso me agarró. Justo porque me traía el tank. Pero bueno. Como dicen por ahí. Todo en esta vida se paga. Vamos, bajamos. Uy, llegó el vómito. Uy. Ay, duela. Saca la melee. Nosotros te cubrimos aquí. Sí, yo lo... Vete con ellos. Ya vete subiendo. Ya te cubro. Ya te quito los commons. Vete subiendo ya. Te siento. Te los quito, ¿vale? Vete subiendo. Vete subiendo. Cuidadito con el chery. Abajo, el boomer. Sí, sí. Estoy cubriendo acá abajo. Ay, me salvó el hunter del smoker. Bien. Cuidado. Ay, el smoker. Ay, ay, ay. Sería bueno avanzar. Como quieran. Ay, otra vez. Para. Sí, pero un poquito. Eres blanco, man. Y el negro porque es negro. Y tú porque eres blanco. Gracias. Ya no hay charger. Así que sale, sale. Sin miedo a nada. Llegamos con el bono de ahí, no. Ahora, ahora es bueno, ahora es bueno. Ayuda. Bien, entonces. Llegamos. Ya llegó. Llegué con 50 de vida. ¿Cuánto es el bono de ahí, no? ¿Como 100 puntos? A ver. Nada. ¿No 60? Ay, ya, ya, ya. No, pero ya, ya. Ahora le agrego el liquide. Sí, claro, porque ya lo habían leído. Sí, XD de buenos y compitas, así de amistosos. De amistositos, ¿no? Pero sabes que creo que están enojados porque no, me dejaron en visto bien feo. Ya le dieron, ya le dieron red y todos. No manches. No, pues yo pensé que era de causitas buenos, eh. Está molesta. Le doy R, entonces. Están enojados. Seguro. Es que el XD era de buen rollo, ¿no? Pero es que ellos lo tomaron a XD de burla, ¿no? Todo depende de cómo le quieras. Así como que, ay, les dolió la cola. No, pero no, fue de buen rollo. Fue un buen XD de buen rollo. No, 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 no. Aquí la spitter, la spitter. Me cayeron todas las balas de uno. Tengo, tengo. Ah, me roventó. Y ahora sí cogió. Nos metimos aún así un ataque de 2-2. Creo que viene la mejor parte del tank. Yo creo que si le ayudamos con un smog, yo quiero acá traerlos y el carrito de Andrew puede tirarlos. Todo depende de nuestro support. Se van a querer meter, Andrew, se van a querer meter, Andrew. Se mete, me avisa si se mete. Se están queriendo meter, sí están adentro, sí están entrando. No, no están adentro. Sí están entrando, voy a ir a por los que están adentro. Vamos, ayúdame, ayúdame. Ay, hacíamos tu escape aquí, men. Qué lento. Sorry, sorry. No es pa. Ya salieron. No, ya, ya. Igual afuera es mejor porque tenemos el carrito. Yo creo que todo recae también de si el smoker te ayuda bastante en el carrito. Pero es que el smoker está adentro. Me lo jalo, eh. Ok. Tú me dices si entramos. Uy. Tengo uno aquí adentro, creo. Voy a entrar al que está más lejos. Voy a entrar con Charger desde el fondo. Nada más que me dé spawn el negro que está cubriendo el respawn de aquí. Ya. Te lo jalo aún. Ay, no, falla. Ahí era, te lo dejé en el carrito. Ahí está en el carrito. Míralo, míralo. No, lo jalaste. Igual lo tiras, ve por el carrito. No, ve. No, pero no, no. Te lo fijas, ve. Por el carrito, por el carrito, por el carrito. Eso, 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 Andrew. Son tuyos, son tuyos. Los tienes ahí. Te voy a ayudar, te voy a ayudar a sacarlos. Aquí te lo agarré. Con el carrito, con el carrito. Ay, ay, ay. Carroco, carrito. No te creas, Andrew. Haz lo que tu conciencia te pida. ¿Pero no, Andrew? Haz lo que tu conciencia te diga, men. ¿Y recién ahorita? ¡Ah, mi pechuga! Ah, la vergüe, ese tango, güey. Creo que le golpeé mal al carro. Le golpeé a él y se me golpeó al carro. Ay. Espera, espera. No puedo subir, güey. Espera, espera, espera. Pero va a quedarme, mami. No, 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 no. No llega. Bueno, llegó a los que salen en el suelo. Espérense, espérense. El 2K, espérate. Ahorita tú y yo entramos, 2K. Me toca yo aquí. ¿Me tocó Hunter de nuevo? ¿Qué chucha? Ya que es para los demás. Ah, ya pararon a uno. ¿Sale Quad, no? No, sale Spitter. Sí, sale Spitter. Se le crechó a uno, ¿no? Pero es de los specs. ¿Es de los specs? ¿Aquí en la escalerita o qué? Sí. Acá no hay Charger, pero bueno. La Spitter. La Spitter. La negra creo que era la que más vida traía, ¿no? Es el que salió con el pendiente. Sí, yo le tiré el lavatín con el carro. ¿Iro, iro, iro, iro? Bueno, quedémonos uno. Uy, yo. Ya se quedó ahí abajo al ven. Te doy otra carga, te doy otra carga. Vamos a hacer por él. El min se pasó, era otro equipo. Me cortó la lingota. La lingota. ¿Era mis competidos sin bala? Sin la rueda de mano. Ya, ya la agarraba. Tenía que hacer el trío, güey, ¿no? No. No, no, no. 3200. 3200. 3200.